La oposición de Honduras encabezada por Salvador Nasraya se enfrentó a las fuerzas de seguridad en ese país horas después de que se declarara oficialmente la victoria del actual presidente Juan Orlando Hernández. En las elecciones del 26 de noviembre, en medio de las denuncias de fraude, los militares y agentes lanzaron bombas lacrimógenas para disolver las protestas. Por su parte, los manifestantes respondieron a la agresión con palos y piedras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para agradecerle por información que proporcionó una agencia de inteligencia estadounidense que permitió frustrar un atentado terrorista en San Petersburgo. Putin destacó que la información obtenida ayudó a localizar un grupo de terroristas que planeaba varias explosiones en diversos sitios presuntamente vinculados al grupo terrorista Estado Islámico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció la existencia de un programa con un millonario presupuesto encargado de investigar las observaciones de los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como OVNIs. Sin embargo, el Pentágono afirmó que dicho programa concluyó en el 2012 porque había otras prioridades que necesitaban el financiamiento. A pesar de ello, el diario de Estados Unidos, The New York Times, aseguró que el programa aún continúa. El gobierno de Puerto Rico ordenó revisar todas las muertes reportadas desde que azotó el huracán María hace casi tres meses, tras las acusaciones de que el gobierno de Estados Unidos no contó todos los decesos relacionados con la tormenta. La cifra oficial de muertos luego del paso del huracán categoría 4 María era de 64. Sin embargo, se especula que esta cifra no refleja la realidad. El paso del huracán en Puerto Rico dejó daños por más de 95 mil millones de dólares.